Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos para las personas que no me conocen y gracias por estar aquí. Entonces, vamos a comenzar y lo primero, lo primero quiero decirles, ¿les gusta mi look? Es una peluca, muchachos. Me gusta. Siento que ya la he utilizado varias veces. Es fácil de usar y ya la planché y todo. Y lo primero que quiero mostrarles son las pelucas. Las cositas que les voy a estar mostrando el día de hoy son de la tienda Summit Dress. Y abajo les dejo enlaces, como siempre, enlaces a la página y todo eso. Y lo primerito que quiero platicarles es acerca de esta peluca. Uy, si vieran yo cuánto tiempo tenía que querer una peluca así, pero con que no me animaba. Y saben, creo que con esta peluca sí puedo salir a la calle porque no se ve así tan falsa, ¿verdad? O sí. Pero no tan diferente, ¿saben? Hagan de cuenta que me corté mi pelo. Es como cortita. Según, según, este es pelo natural y déjenme decirles que ya le pasé la plancha por encima varias veces. Y no se hace feo, al contrario, sí se alace así bonito. Este, también se riza, entonces está perfecto. Es como unas extensiones. Y esta tenía un precio como de 80 más o menos, 80, 90 dólares. Abajo les dejo enlaces. Y tengo otra peluca, pero la otra es más económica. La que traigo puesta en este momento es color natural negro, me parece. Y esta otra es pelo sintético y esta es completamente negra y es más larga y como que rizada. Pero ven que se ve como más falsa o no sé si se ve más bien. Creo que ya estoy acostumbrándome a este color. No es demasiado claro, es casi muy parecida al color mío. Entonces no la encuentro. Esta tan rara y esta sí. ¿Saben? Con la luz se ve como que roja. Ahora de repente, esta que traigo, pero no. Esta, ¿cuánto costó? Como 20 o 15 dólares, me parece. Esta peluca tiene un partido en la parte de arriba. Se ve como si fuera el casco, así como color clarito. Este es el normal. Y este es otro hecho, ven. Supuestamente es para que se vea naturalita. Y está como de capas de la parte de atrás. Esta peluca que traigo, no se le cae tanto pelo como a la otra. A la negrita sí se le cae bastante pelo. Y aunque la peines o no la peines, como si le pasa a los dedos y se le cae. Pero es normal, cuesta 15, 20 dólares, me parece. Algo así. Bueno, vamos a pasar a las siguientes cositas. Son como accesorios. No accesorios, es como... ¿Cómo le llamaría? Acompañamiento de los outfits. Esas cositas son de otoño, obviamente. Y lo primero que quiero mostrarles son estas botitas que a lo mejor ya me las dieron muchas veces en el canal de vlogs. De verdad que ya las he usado bastantes veces. Y yo las encargué en el número 39. Que por lo regular yo soy 7,5 o 8 aquí en Estados Unidos. Y tiene una negrita aquí. Y me gusta el detalle que el tacón es de distinto color. Sí se escucha en recio, pero no se cansan. No, ni tan recio porque tengo otras que sí, parece que un caballo. Y las he usado con vestido, con pantalón, con vestiditos se ven bonitas también. Para este otoño unos botines, son indispensables. Siguientes botas que quería mostrarles son estas. Y son las únicas botas, pero ya saben que para el invierno y aquí donde yo vivo hace muchísimo frío. Entonces desde casi ya está empezando el frío. Y estas son así cerraditas. El tacón está chiquito, muy livianitas, de lo más livianitas que puedan imaginarse. Son como de terciopelito. Llegan bastante altas, como arriba de la rodilla más o menos. Me gustan. Creo que es algo básico también. Con una chamarrita, unos jeans y unas botas así altas. Te sacan de cualquier apuro. Se ve como que le metiste mucha cabeza a tu atuendo. Pero en realidad no, o sea, es algo básico. Y si me preguntan acerca del envío, creo que llegó demasiado rápido. De hecho yo ni lo esperaba todavía. Como una semana y cachito. Y yo pensé que iba a tardar más porque de otras páginas así asiáticas tardan muchísimo. Y miren, esto, esto, esto me mata. Es una chamarrita de una bumper jacket. Pero es naranja, naranja oscuro. El color es perfecto, no es así como naranja de eso fosforescente. El color está bonito. Tiene cierrecitos negros, pero si fueran doraditos, yo creo que se mirarían más bonitas. Y me gusta, como les digo, para este tiempo estas chamarritas están bien. Que no están, que el tiempo no está tan frío, pero como que no está caliente tampoco. O sea, algo delgadito así. Pero estas no están ni tan delgaditas así. Están gruesitas. Puedes combinarla con cualquier outfit. Con todo va. No sé si han visto, pero yo he visto en Instagram que las puedes utilizar hasta con vestido, con short, con falda, con lo que sea. Pero si no te gusta como este color, yo te recomiendo un negro, un verde militar, verde oscuro, que le va con todo. Y para esta temporada vienen durísimo. Van a ver, que las vamos a ver por todos lados estas chamarritas. La había encargado esta chamarrita, Daniel, así de cuero, cafecita. Pero no le quedó. Resulta que le quedó un poquito ajustada. Entonces veré como a quién le queda. Yo creo a alguno de mis sobrinos o a alguien que esté más delgadito. Y déjenme les enseñe estas bolsitas que también encargué de esta página. Mochilita. Se me hace tan bonita y se me hace fácil como para mí que soy mamá y que a veces ando a las carreras. Como nada más meterle cosas ahí a lo loco. Y no a lo loco, ¿verdad? Pero así como cositas que necesitamos. Tiene la forma así como durita para meterle cosas y que le quepa todo. Y es mate. Eso me gusta. Mate. Es muy suave, muy suave. Esto es decisísimo. Y los detalles dorados creo que lo hace ver elegante. Abajo les dejo el enlace también. No estoy segura de los precios. Otra mochilita. Y yo no sé qué me pasó. Yo miré esta y me gustó tanto. No sé por qué me gustó tanto así dorada. Pero o sea, ¿para qué me gusta? Como para cuando vas de viaje que vas cómoda con unos tenis. Y tu mochililla así como con, no sé, tus documentos. Cosillas sencillas. Tus audífonos, tu teléfono. Como bien tiene un diseño aquí como si fuera... ¿Qué será? ¿Cómo vibra? Y si hago videos de outfits, espérenlos porque voy a estar utilizando estas prendas. Última bolsita que la he estado utilizando. Y esta es la que estoy usando en este momento. Aquí tengo mis cosas. Tengo un labial. Un pañal de Dailin. Tengo cositas aquí que uso. Mis tarjetas, todo eso. El tamaño es chiquito, pero bonito. Y es negro, pero este es como así, como cuerito. Y otra vez los detalles en dorado. Siento que hacen que se vea la bolsa más bonita. Tiene su correa. Y sí, esta es la que estoy usando. Y varias de ustedes me estaban preguntando en el canal de vlogs que de dónde era mi bolsa. Y es de esta página. Que es www.samydress.com Abajo les dejo enlaces a estas cositas, a la página por si gustan pasar. También este vestido es de esta página y es el que Dailin utilizó el día de su cumpleaños. Tiene como cola. Tiene un detalle muy bonito. Se me hizo como que valía más caro. Pero la verdad salió muy económico y estaba hermoso el vestido. Y pues nada, muchas gracias. Ojalá les haya gustado este haul. Y mi peluca, no sé si me la voy a quitar. Me gusta como para cambiarle, ¿saben? Es bueno como yo que hago videos. Grabo a veces dos o tres veces a la semana. A veces más. A veces menos. Entonces hay días que quiero traer mi pelo bonito. Pero necesito planchármelo o rizármelo o hacerme lo que me vaya a hacer. Y como que no quiero maltratar tanto mi pelo con la plancha. Y esta es una buena opción. Se ve bonito. ¿Saben qué? Se me ocurre cortarla. Pero no sé. Cortarla. Y más bien voy a jugar con ella primero a tratar de hacerle rizos. A ver cómo se ve. Y tratarla de usar la rizada también. Ahora sí me despido. Muchas gracias por ver. No olviden que tenemos Instagram. Para que me sigan. Como xoglamxo. Por si se preguntan. También tenemos un canal de vlogs. Donde les comparto un poquito más de mi vida diaria. Y como ejemplo lo que voy a hacer ahorita. Que termine de grabar todo eso. Abajo les dejo enlaces. O si gustan buscarme como Lupita Ríos Vlog. Espero y me acompañen en un próximo video. O si gustas pasar a ver más videos que tengo. De maquillaje. Arreglate conmigo. Manualidades. Todo eso. Estás invitadísima. Invitadísimo. A pasar y checar todos estos videos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!